Y el boxeo musical continúa con el equipo de... ¡Maluma! La pipeta tiene ganas de elegir la otra batalla. Daniela. Eródimo, parcero. Oh, 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 qué bonito. Falta uno nomás. ¿Qué pasó? Eh! Fes-ho muy chiquito, pero si no, hasta ya, gigante. Photo finish. ¿Qué les gustaría, por ejemplo, cantar? Rock pop. Rock pop. Rock metal. Ay, sí, rock metal. Me encanta ver la actitud de estos niños. Son hijos que nos irradian de mucha felicidad. Y nosotros como adultos debemos aprender mucho de los tesoros que son estos niños. Dime, para ti, ¿cuál es tu tesoro más preciado? Son estos momentos con los chicos. Ustedes nos brindan cosas que realmente son increíbles para vos. Para mí, mi familia. Pase lo que pase, te van a estar apoyando y te van a tenerlos de una forma incondicional. ¿Ustedes dónde creen que se guardan el tesoro más preciado? En el corazón. El corazón es como un cofre. Yo quiero que cada uno se vaya acercando al cofre y guarde ahí su tesoro más preciado. Jerobo, dale tú. Mi tesoro es amar a mi familia. Y lo guardas en el cofre. Ahora, Juan Diego. Mi tesoro es Dios para mí. Y ahora sí, Dani. Mi tesoro para mí es la felicidad de poder estar aquí y de compartir con mi familia. Bueno, ¿y por qué estamos hablando tanto de tesoros, Pipe? ¿Ustedes saben inglés? ¿Cómo se dice tesoro en inglés? Treasure. De Tú no mames. ¿Saben cuál es o no? No, no. Yo sí. ¿Tú sí sabes cuál es, Juan Diego? Esa canción me parece súper chera y muy fácil porque es muy poquita la letra. Lo más importante, niños, escúchenme muy bien, que se la disfruten y que pasen muy bueno en el escenario. Pues lo difícil de esta canción, que la canción es muy rápida, entonces uno tiene que mencionar las palabras muy rápido y no trabarse. Era que Jerónimo sí se la sabía. No, pero estoy mintiendo. Pero parece que te la supieras. ¿No la habías escuchado antes? Pienso que ellos cantan muy lindo porque tenemos una voz parecida. Los retos para esta batalla es que uno que se aprenda la canción y que canten esa canción como si fuera un tesoro para cada uno de nosotros. ¿Listo? Yo creo que la mejor manera de relajarse uno... ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo es? ¡Déguenle al coach! La clase me pareció súper chévere porque jugamos con almohadas. ¡Toda, Pipe! Pero dale a la entrenadora, ¿por qué? No la pasamos un rato bien. La batalla va a ser más chévere. Mi secreto es que a mí me sale la música del alma. Confianza, fe y concentración. Esos son mis poderes para esta batalla. Hoy tengo que ganar. Yo les quería dar esto. Esto es para ti por ser tan tierno conmigo y esto es para ti por hacerme reír. Si alguien pierde a nosotros, nunca te voy a olvidar y vamos a seguir siendo amigos. Al ring de la voz, kids, llega un niño especial, cariñoso, espontáneo. Su voz tiene sello propio. Él es Jerónimo Castillo. Se enfrenta a una versátil bogotana. Dueña de más de 80 medallas y dispuesta a vencer una vez más. ¿Será que lo logrará? ¡Daniela Sánchez! Y con apenas ocho años, pero con mucha fuerza en su interpretación y amor por la música, él es Juan Diego Cúcuma. Que comience la batalla ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy la verdad muy feliz de poder haber ganado esta batalla, aunque también un poco triste por mis amigos. Pero igualmente me siento muy feliz de poder haber ganado. Gracias por dejarme participar en la Voz Kids. ¡Qué hermoso! Pues lo mismo que el ánimo, porque ellos me ayudaron a estar acá y también hacer esta batalla bien. Adelante, a seguir luchando por sus sueños, van a tener a un país que los va a seguir respaldando. Nos vamos a extrañar mucho, nos queremos mucho y sigan soñando. Esto apenas comienza, bueno. Nos hiciste muy bien, mi amor, nos hiciste muy felices. Cantaste precioso, hijo. Dios quiso que estuviéramos hasta acá y hasta acá estamos. Nos sentimos súper orgullosos de ti. ¡Vamos, Lelo!